Te pido con todo el alma Que no derrame el más llanto Me voy con el alma rota Me voy queriéndote tanto Lo siento pequeña mía Tenemos que separarnos No pienses que de mi mente Se borre lo que me has dado Guárdame en tu pensamiento Por tus besos pronto vuelvo Piensa que en tu corazón El mío se queda preso No pienses que te deje de querer Dímelo tú ¿Cómo lo haré? Si te quiero de cabeza a los pies Sin tu querer No viviré No pienses que te deje de querer Dímelo tú ¿Cómo lo haré? Si te quiero de cabeza a los pies Sin tu querer No viviré ¡Ajua! Supercombo Veracruz Con Lucho Lo siento pequeña mía Tenemos que separar Tenemos que separarnos No pienses que de mi mente Se borre lo que me has dado Se borre lo que me has dado Guárdame en tu pensamiento Por tus besos pronto vuelvo Piensa que en tu corazón El mío se queda preso No pienses que te deje de querer Dímelo tú ¿Cómo lo haré? Si te quiero de cabeza a los pies Sin tu querer No viviré No pienses que te deje de querer Dímelo tú ¿Cómo lo haré? Si te quiero de cabeza a los pies Sin tu querer No viviré No, no tengas ningún temor Si el llanto me está mojando Si me muera de este mundo Que allá yo te sigo amando No pienses que te deje de querer Dímelo tú ¿Cómo lo haré? Si te quiero de cabeza a los pies Sin tu querer No viviré No pienses que te deje de querer Dímelo tú ¿Cómo lo haré? Si te quiero de cabeza a los pies Sin tu querer No viviré ¡Galleta! ¡El sonido del futuro!